¡Muchas gracias! Sobre todo cuando nos hemos quedado con uno menos, pues bueno, el equipo ha sufrido, pero bueno, por eso yo creo que hay que darle el punto por bueno, la gente ha trabajado, la voluntad ha estado yo creo que en un nivel bueno, quizás futbolísticamente no hemos estado a la altura de otros días, pero bueno, un punto hay que valarle yo creo que de una forma positiva. Yo creo que sabe mucho, al final pues bueno, hemos sumado un punto, tenemos 12 puntos, 8 partidos, yo creo que el balance de lo que hemos hecho hasta ahora yo creo que es bueno y bueno, pues a seguir, esto acaba de empezar, queda mucha liga y bueno, pues seguir, hay cosas que tenemos que mejorar, hay otras cosas que tenemos que fortalecer y bueno, pues en eso estaremos los próximos días. Bueno, una salida complicada también, como otras tantas, pero bueno, ahora pues nada, descansar, disfrutar del punto que hemos obtenido hoy y nada, a partir del martes pues bueno, prepararnos para el terreno.